Voy a extrañarte siempre Bella doncella, debo confesarle No existe mujer en el mundo que con su belleza pueda compararse No se preocupe, deja la noche Que ella nos cubre su monto de estrés y la luna que cierre con broche Pido un deseo, se lo concedo Con solo tener en mi mano su cuerpo desnudo siento que me muero No se preocupe, si le confirmo Que ahora tú y yo pensamos lo mismo Caminaré contigo amor, elige tú que yo te sigo No se porque pero me encanta andar contigo Tú y yo pensamos lo mismo Eres como una bendición, lindo regalo de la vida Inspiración, mi más hermosa melodía Como dice Voy a extrañarte siempre Donde estés, donde estés, donde estés Voy a extrañarte baby Everyday, everyday, everyday Everyday, everyday, everyday Everyday, everyday, everyday Cuando, a menudo miro fijo en el espejo Para buscar mi figura en tu espalda Pero me falta porque estás muy lejos Amor, amor Quizás no creas que no me alcanzan las palabras Para dedicarte todo lo que tengo aquí en el alma Yo sé que no me olvidarás porque aunque muy lejos tú estés Yo no podré jamás dejar de amarte, dama Me haré tu foto en la pared del fondo de mi alma Para guardar eternamente tu fantasma Persigo con esa canción El rastro de mi dulcinea Para enredarnos despacito Para enredarnos despacito a tu manera Ale, 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 ale Voy a extrañarte siempre Donde estés, donde estés, donde estés Voy a extrañarte, baby Everyday, everyday, everyday Everyday, everyday, everyday Everyday, everyday, everyday ¡Suscríbete!